Y le vamos a dar la bienvenida a él que es antropólogo, consultor político y chef vegano, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? Hoy ya no grita, ¿no? Usted pensé que íbamos a jubilar el poncho, pero gracias a la ausencia de Febu y este frío, en octubre, porque ahora sí se viene el calor dentro de unos días, eso. Empieza el calor. En 27 se viene realmente. Vamos a matar a un fai. ¿Cómo le va? ¡Paloma, tanto tiempo! Y me vine con el poncho de nuevo. Yo pensé que iba a ser el estreno de jubilación porque ya hacían 60 grados. Con toro que lloró por su poncho. Aquí amortizó un par de veces. Me dijeron el otro día, porque le hice unas modificaciones, mire, le puse capucha. ¡Ay, no me diga! Sí, está azul filado. ¿Y qué tiene la bandera? Sí, la bandera de la huipala. Ajá, mire usted. Bien. Es una mezcla de gaucho con indio, con nativo. Claro. Estamos tratando de hacer una cosa de inserción cultural, porque como que la colonización nos había limpiado a nosotros los nativos. Y ahora que, bueno, queremos... Ahora que usted es androfólogo, quiere... Y no, pero el poncho me dijeron el otro día que está concesión, que lo tengo que devolver. Cuando venga el próximo gobierno. ¿Cómo que lo tiene que devolver? Sí. Por lo pronto, oiga, renovar el contrato. ¿Pero no fue un regalo? Yo pensé que sí. Pero, por lo pronto, renovar el contrato. ¿Pero usted se sacó la foto y todo? Pero a todos le hacen lo mismo. No. No, no, no. Lo voy a usar, ¿sabes cómo? Hasta que no tengo duda. ¿Hace cuánto que no se lo saca? Hay un solo poncho que se lo viene a dar, se lo ha dado a Gaston Poll hace una semana, se lo han quitado porque yo había hecho después el poncho. No, no me diga. Sí. Bueno. Me parece que hay dos o tres, porque hay gente que si ha ido y se lo llevó, no lo traigo más. Bueno. Así que yo le hice unas modificaciones, pero así tranqui, no más. Está sulfilada la capucha. O sea, se lo saca cuando lo tenga que devolver. Claro, claro. Para el invierno está bueno. Y me mostraban como distintas versiones de lo que puede ser el poncho, ¿eh? Así, en forma de águila. Ya habíamos hablado. Usted sabe con lo que se esmeró la gente que diseñó esto. Ponchame a mí, por favor. Dejá de poner a la chiquita que nos dice, apuntamos a ver que es la versión chaleco, ¿cierto? Sí, que eso ya lo mostró hace como cinco programas. Tenemos así la versión chalchalero. ¡Ay! Y después hay otra más entalladita así. ¿Qué? Que a mí no me cierra mucho, pero que es así como más… Más paisano. Más bragueta así. No. Queda así como… Pero son las opciones que tiene este poncho. Ahí donde lo ve usted que parece solo un género con un agujero al medio… No. Todo lo que lo puede usar. Todos los ponchos, lo he dicho. Todo el poncho. Claro. Y ahora dígame hace cuántos días que no se lo saca. No me lo saqué más y no sé lo que me ha pasado. ¿Qué? No me lo saqué porque yo, como me enteré de eso, de que era a consignación… Sí. Eh… Me… Tuve una… Vio que yo estoy haciendo… ¿Qué? Que ando haciendo consultoría política. Claro. Está de gira. Usted está de gira. Bien. Estuve el viernes pasado en Ambil… Cumplí cien años en la escuela de Ambil, una escuela muy bella. Cien años. O sea, usted es nuestro referente del interior. Sí, sí. Estoy recorriendo mucho el interior. Bueno. Pero me tocó con el poncho… No había llevado otra ropa. Oh. Llevo solo el poncho y abajo iba pilache. Y tenía… Y usted dice así para que se… Sí, sí, para que… Es un poco feo. Igual se lo escucha. Sí, desnudo. Se puede decir desnudo. Sí, se puede. Pilache, chupino. Queda mejor desnudo que Pilache. Yo no uso nada abajo porque la gente por ahí me dice, vos te pones algo, ¿no? Yo no uso nada. Nunca usé. El natural. Y estuvimos en Milagro y el casto volante hacía como 60 grados. Oh. Así que nada. ¿Un candidato gobernador? Después de meter… Ando con un candidato gobernador y coincidimos en una cosa en esa zona. Y yo, casualidad, usted estaba ahí. En Ambil… Dice que si el Chukis Extreme también lo costó. Ya le voy a contar el Chukis Extreme que se fue este fin de semana. Lo otro fue el viernes. El sábado me fui al Chukis porque el domingo largábamos al Chukis Extreme. ¿Cómo no terminó insolado usted? Ay, no sé. No sabe el calor que me ha hecho en Milagro. Porque estaba un mujer que hacía mucho calor y yo estaba solamente con el poncho. No, no me podía sacar porque estaba… Pilacho. Estaba Pilacho. Iba a quedar muy feo porque no soy muy agradable, porque tampoco soy… El poncho Pilacho. 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 O sea… Y ahí… ¿Saben decir que cojo viento? No cojo mucho viento ese día. Viento para que se… A la tardecita, noche se refresco un poco. Claro. Estuvimos en Catuna, tuvimos en Milagro, estuvimos en Ambil. Bueno, le mandamos un saludo a la gente. Un saludo a toda la gente, los llanos, que Dios los tenga en su gloria. Y nos va a contar qué anduvo haciendo. No puedo contar porque es un secreto de estado. Pero sí le voy a contar otra cosa. ¿Qué me va a contar? Estuvimos en Chukis. Sí. Con la condesa de Chukis, todo en tu. Ajá, no me digas. Fui porque era el Chukis Extreme. El Chukis Extreme es uno de los… El Chukis Extreme es una carrera que se hace en Chukis. Dicen los que corren que es muy extreme. Yo he salido con el auto. Piedra más, piedra menos, más uno parecido. Pero si usted va con el auto, ¿cómo va a ser extreme? Sí, sí, sí. Eso me dijo también el muchacho de la organización. Dice, no te vas a dar cuenta. Y no. Porque yo me iba a ir corriendo, pero dije, sí tengo el auto. ¿Con qué necesidad? ¿Y cómo le fue? ¿Llegó primero? No, no. Porque van por un recorrido donde yo ya no podía pasar con el auto. Y ellos se dieron cuenta. Se avivaron esta y hacen un recorrido. Así que había bicicleta y gente corriendo. Que… Hay una teoría que llevamos a desarrollar si tenemos tiempo. A ver. De que… De los runners. ¿De los runners? Sí, de los runners. Bueno, era una carrera básicamente runner y runner extreme. No es que va a correr por el asfalto, sino que va por medio de la montaña, de la tusca que te araña, del musgo, del río, de la piedra. Y ahora, para agravarlo un poco más, esta carrera que ya era una carrera dura, largó a las cinco y medio de la mañana. ¿Qué día? El… El domingo a la madrugada. Que llovía. El domingo a la madrugada. Y yo dije lo mismo. Porque yo me había inscrito. Digo, si vamos a alargar, a las cinco y media no me voy a levantar ni… Claro. Cuatro y media tengo que levantar para desayunar, me pasé de largo. Y a las seis… Y me dormí antes, me dormí antes del… ¿De qué? De que arranque la carrera. Porque, como amigo, bueno… Claro, usted pasa algo haciendo… Entro, me tomo una cerveza. Porque dice, no, hay que comer fideos y polenta y esas cosas que comen los deportistas. Sí. Pero nosotros ya íbamos por una cuestión más de… Íbamos a conocer el lugar. ¿Cierto? Pero si usted vive ahí. Hay lugares donde yo no he ido nunca. Yo me meto en mi casa, al lado de La Palla y ya lo más cerca que llego. No. En este momento yo… Realmente quería conocer un poco del interior, del interior de Chuqui. Y la gente me ha dicho, incluso en el pueblo, hay un montón de cosas de tu casa más arriba. Claro. Podría dar una vuelta. Y dio una vuelta. Me dormí. No, no. Me dormí antes de que largue la carrera. La carrera salió un fuego. Después viví una cosa hermosa con linternas corriendo por el cerro. Porque largaron a las cinco de noche todavía. Cuando yo me desperté ya estaba volviendo. Pero como yo estaba inscrito y tenía el uniforme puesto… Usted volvió con ellos. … con una cosa de agua, me colé en la llegada de un pelotón así que venían algunos. Y me desconfiaban los jueces así. ¿Seguro que hemos hecho 35 kilómetros? 30. Venía fresco. Porque estaba chalo. Estaba chalo. Estaba nuevito. ¿Venía fresco o venía con Rosac? Después uno de los corredores, porque ahí somos todos muy camaradas. Pero me botoneó. Él se coló allá en la otra calle. Claro, no. Lo vimos entrar y qué sé yo. Y bueno, me descalificaron. Claro. Lo descalificaron. Sí, me descalificaron. Pero… ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza decir una cosa así? Yo no iba a llegar a la largada. ¿Vos qué me decís? Sí. Pero si salgo y ya estaba ahí. Vio que hay cosas que la ocasión tienta al ladrón. Dice el dicho. Y estaba ahí al lado. Por suerte lo descalificaron, entonces. ¿Verdad? ¿Verdad una corta en tu programa? Sí, sí. Me pasó lo mismo. No lo pasó. No sé qué hacer. Me agrede. Hay gente acá que me agrede. ¿Sí? Bueno, diga. Denuncie. No, no, denuncie. Me lo de acuerdo porque yo soy mucho más… Bueno, acá dicen. Igual no hay mucho más que decir. Es trucho. No. Trucho no porque… Me voy a ir a Radio Imagen. Si me siguen molestando así… Me voy a ir como laborante. Me voy a abandonar. Bueno. Bueno. La cuestión es que… No corrí el Chucky Estren y hice tres cuadras. Sí. Y… Pero pasó el fin de semana. ¿Qué hizo? Comí como burro. Porque en Chucky, señora, si algo hacemos es ir a comer. Sí. Por eso estaba hecho. Llovió, se puso fresco, pudo poner el poncho tranquilo. Todavía lo tengo puesto del fin de semana. Así que estuvo… Bastante limpio, le digo igual. No estuve haciendo… Como verás que no estuve laburando mucho. Es como que me tomé el fin… El sábado y domingo, no todo el fin de semana. Claro. Y después semejante gira por el interior. Y después que… Claro. Por el interior yo necesitaba un descansito. Claro. Así que bueno. Bueno. Nada. Ahí estando ahí, porque lo mío es la gastronomía también ahí. En Chucky yo hago mucho gastronomía. Tengo acá un ítem que dice cocina revolucionaria. ¿Cocina revolucionaria? ¿Me tiene que decir algo? Vamos a poner un restaurante con un amigo que… La cocina revolucionaria del Chef Guevara. Mire, otra vez me hacen así. El Chef Guevara, bueno. El Chef Guevara que ahora… Que hay una cuestión… Yo sostengo que es media snob, que está el vegetarianismo, el veganismo… No, no va a trascender mucho, precisamente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se aguanta uno comiendo ensaladas, señor? Un rato. ¿Y un montón? Hay gente que aguanta un montón. ¿Cuánto aguanta? 15 días. Yo sin un animal muerto ahí arriba del plato, no… Por favor. Por favor, no. Bueno, por lo primero, nosotros estamos haciendo comida vegana… Sí. Papas veganas, ensaladas veganas. O sea, se está dedicando a eso. Para enseñar… Los asados. No veganos. No veganos. Este, no sé quién me dice… Usted no quiere parar por ningún lado. Se llama guarnición, me dice. ¡Claro! Pero es vegano. Las papas son veganas, ¿cierto? Papas fritas. Yo como un lomito… Y lo que más me gustan mucho son las papas fritas, que son veganas. O sea, yo estoy como… Usted es un chanta. No. Así se lo digo. No. Es un chanta. No me diga así porque hay… Después hay gente que en la calle me pasa. Y me reta. Bueno. Mándale un saludo. A ver. Soy un poco disperso a veces, no se dan cuenta. Y… Mi amigo Matías Sosa, que nos hizo peor un susto porque sé… Es colega también que trabaja aquí en la radio… No, no miren para allá. Os digo… La radio en el éter este. En estos espacios. Se pego un Porsche en la moto y… Y… Y como la falta de comunicación que tenemos en Chucky, yo pensé que había hecho un golpe… Se ha golpeado. Pero estaba muy bien. Un saludo a él y a su mamá Virginia. Bueno. Que se asustó igual que nosotros. Bueno, muy bien. Y aprovechamos este saludo. Este saludo. De esta forma y de esta manera. De esta manera nos vamos. Voy a ver si el tiempo nos acompaña. Me voy a sacar este poncho. Sí. Y… Para que ya la… Y lo vamos a dejar así enmarcadito. Yo le tomo la palabra que si la próxima vez… Sí. En el próximo programa usted viene sin poncho es porque se lo quitaron. No. No, no, no. Bueno. Ya vamos a ver qué nos dice. Lo vemos el próximo miércoles. Y si me vengo… Pobre Pilacho. No. Pilacho no. Pilacho no. Pilacho no. Pilacho no. Nos vemos nosotros el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9. Mientras tanto nos conectamos por las redes sociales www.unertv.com.ar y en todas las redes. Bueno. Nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Por qué me entiendo! Gracias por ver el video.